Luego de que cientos de usuarios denunciaron que en sus recibos de gas natural aparecieron cobros con aumentos de hasta un 300%, desde este viernes la Procuraduría del Consumidor ha atendido 178 quejas de ciudadanos en este sentido. El delegado de la Profeco, Arón González Vázquez, detalló que de estas quejas el 90% se ha resuelto a favor del consumidor. Habrá que corregir el recibo en función de la lectura que se haga del medidor, la lectura correcta o ya se ha decidido que sea a favor del consumidor, todas aquellas que ya tengamos aquí la lectura nueva, entonces inmediatamente si vemos que la lectura no coincide con lo que está cobrando, inmediatamente se está corrigiendo el recibo para que pasen ya a pagar la cantidad correcta. Hemos tenido casos desde 100 pesos hasta cantidades de mil pesos que se corrigen en estos dos días. Ante esta situación llamó a la ciudadanía que tenga esta inconformidad a presentarse en las oficinas de la Profeco ubicadas en Moisés Saenz 502. Quienes acudan deben hacerlo con dos copias de su identificación oficial, dos copias del recibo y en caso de no estar a su nombre, acudir con una carta a poder o en caso de que la persona haya fallecido traer el acta de defunción para poder realizar la queja. Mientras haya una queja interpuesta aquí en Profeco no se suspende el servicio, ya tenemos escrito en la empresa donde está el compromiso de ellos de que se corrija lo que está indebido e incluso tenemos ya elementos de esta empresa personal a personas que trabajan en la empresa que están aquí en Profeco para conciliar rápidamente. El delegado manifestó que pueden acudir si no se ha pagado el servicio o incluso si ya se hizo el pago. Con imágenes de una armenta para Canal 28, Diana Silva.